¿Pero qué es la suya? ¿Pero qué es la suya? ¿Pero qué es la suya? No, pues estamos todas No digo como la vez No, con un rígido que el cielo Se lleva por donde quiera Mi voz ¿Pero qué es la verdad de mí? No, con tiempo en el cielo Me celebra ni miedo No, con tiempo en el cielo Quiero que te vaya mi amor Voy a perderte, perderte canto No, con tiempo en el cielo No, con tiempo en el cielo Para que te vaya de esto Esa que me está mandando a llorar Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!